¡Y eso! ¡Ahí! ¡Mira, Tomás! ¡Un ojo gigante! ¡A la cubierta! ¡Vamos, amigos! ¡Caracoles! ¡Guau! ¡Una dragona marina! ¡Guau! Parece estar buscando algo. ¡Toma todo lo que quieras! ¡Pero no a mí! ¡Esparabrilla! ¡Esparabrilla! ¿A dónde fue? ¡Alto! ¡Se dirige a Isla Encanto! ¡Catalejo! ¡Zoom! ¡Y directo hacia el abuelo! ¡Debemos detener a esa dragona marina! ¡Díganle a el bravo que vaya rápido! ¡Digan, bravo, rápido! ¡Bravo, rápido! ¡Más fuerte! ¡Bravo! ¡Rápido! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡Bravo! ¡Gira! ¡Caracoles! ¿Cómo vamos a detenerla? ¡Tengo una idea! ¡Perlas de mar! ¡Ayúdenme a caminar! ¡Caracolas espumosas! ¡Acabo de escuchar la conmoción más caótica! ¿Qué fue? ¡Una dragona marina! ¡Qué dulce! ¿Esta? No es tan dulce. Parece estar molesta. Algo debe estar mal. La dragona dice que perdió su pequeño tesoro. Está realmente molesta. Primo, toca tu guitarra. Tal vez eso la calme. ¡Funciona! Ella se está quedando dormida. Bien. Ahora busquemos su tesoro antes de que despierte. Brújula, ¿dónde está el tesoro de la dragona? Conozco ese barco. Le pertenece a Enrique Real de Palacios Tercero. ¿Se llevó el tesoro de la dragona? ¡Y vamos a recuperarlo! ¡La aventura espera, amigos! ¡Pilatas a voy! ¿No vas a decir bravo adelante? ¡Alto, primo! Este es el plan. Lorela y yo iremos tras Enrique en la chispa. Mientras tú te quedarás aquí y tocarás tu guitarra para la dragona marina. ¿Quieres que me quede aquí solo? ¿Con esa cosa? No solo. Con Kiko. Tú puedes, primo. Es mejor que sigas tocando. La dragona se está despertando. ¡Caracoles! ¡Lorelai, a la chispa! ¡Abre la cerradura! ¡Oh, por el amor de Enrique! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Perfecto! ¡Contemplen! ¡Mi tesoro más nuevo y más grande! ¡Un huevo de oro macizo! ¡Sue brillo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡iterего!